... Soltea, hija de Javier Esteban Romano y de María del Rosario Molina, ante dos testigos. Máximo Alberto Maldonado, de 34 años, exorciante, solteo. Y Jimena Navier López, de Benítez Rosario, entregada, solteo. A los consagentes interrumpen. Señor Juan José Maldonado, ¿acepta por esposa a la señorita Aixa y Salud Romano? Sí. Habiendo contestado que sí, interrumpen. Aixa y Salud Romano, ¿acepta por esposa a Juan José Maldonado? Sí. Habiendo contestado que sí, los consagentes manifestaron que era su voluntad casarse en presencia de los testigos, que también sufren la presencia de Aixa, los que responden con la identidad de los otros testigos, y que por el conocimiento que de ellos tienen, los creen hábiles para contraer matrimonio. Aceptar esta manifestación, y no habiéndose producido oposición alguna, breve lectura a los partidos de la ley de patrimonio, el nombre de la ley, y el ejercicio del ministerio del que ella me envíe, lo declaró unido en legítimo matrimonio, firmado de conformidad a la presente Aixa, los consagentes y los testigos. Gracias.